¿Cómo estás? Buen día. Nos sumamos con el vacunatorio móvil a la campaña nacional. Estamos colocando la dosis adicional para niños y niñas de entre 13 meses y hasta 4 años inclusive. Rubiola, sarampión, paperas y polio. Pero además también estamos haciendo actualización de carnet, no solamente de niños y niñas en esa franja etaria, sino también de adultos. Así que pueden acercarse de familia completa a chequear su carnet vacunatorio y actualizarlo. ¿Hasta la 1 de la tarde van a estar acá? Exactamente, hasta las 13 horas en la Plaza 25 de Mayo de San Miguel y la semana que viene con el vacunatorio móvil también vamos a seguir en distintos puntos de la ciudad. Es importante concientizar sobre la importancia de las vacunas, en este caso obligatoriamente para los chicos en esa franja etaria, ¿no? Exactamente, obligatoria y gratuita. Siempre promulgamos la vacunación porque sabemos que las vacunas previenen las complicaciones de las enfermedades. Por lo tanto, después de haber atravesado la pandemia y haber depositado nuestras esperanzas en la vacuna, que también nos ayudó a estar hoy donde estamos. Exactamente. Así que seguimos trabajando en la promoción y prevención de la salud desde la Secretaría con el hospital Escuela Eva Perón, con el vacunatorio del hospital Escuela Eva Perón. Así que defendemos la colocación de las vacunas e invitamos a la familia completa que se llegue con los carnecitos, con DNI y podemos actualizar su carnet. Y esto hacerlo más fácil para el vecino que vive quizás lejos del centro del hospital Eva Perón de Bayborria, del vacunatorio, traerlo, llevarlo a la puerta de casa prácticamente, ¿no? Exactamente. Aprovechando que estamos con esta campaña nacional, sumamos el resto de las vacunas para que sea mucho más fácil para el vecino, que se acerque al punto más cercano. Vamos a estar compartiendo el cronograma de la semana que viene. Obviamente estas vacunas también están disponibles en el hospital y en los centros de salud. Perfecto. Atena, te aprovecho. ¿Y cómo está la vacunación del COVID? Que por ahí hasta los medios no desentendemos, ya pasó, nos creemos que estamos bien y todavía, escuchaba a algunos médicos, esto está muy lejos de culminar, ¿no? Sí, exactamente. Estamos todavía atravesándolo, no en la situación del año pasado a esta altura. Seguimos vacunando en el Cholo Montironi, de lunes a viernes, de 8 y media a 12 y media, todas las vacunas COVID de niños y de adultos. Así que invitamos que aquellos que no hayan completado todavía su esquema, se acerquen y se las coloquen. Hay muchos que no han completado todavía, que parece que se pasó, pero hay que completar con cada uno de los esquemas que están estipulados, ¿no? Exactamente. Lo importante es completar los esquemas porque obviamente están estudiados y están determinados en esa cantidad de vacunas. Así que los invitamos a que completen, que aprovechen, más allá de que estamos en una mejor situación. Pero como vos bien decías, todavía estamos en estado de alerta. Gracias, Natalia. No, por favor. Gracias.